En la cocina Para que tal vez se pueda preparar este platillo Porque es rico, fácil de preparar Estamos ciertos, estamos en el tema de Semana Santa Muchos, bueno, católicos Los buenos católicos también No van a comer carne, ¿cierto? Pero el detalle es, aquí estamos dando una opción ¿Qué es lo que está cocinando? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a preparar fideíto con ensalada En la ensalada es lo principal Vamos a poner ensalada cruda Lechuga, cebolla Y ahí también Podemos poner locotitos Ya, a ver, antes, antes, antes Vámonos por favor, veamos a ver los ingredientes Atentos en casita, porque ingresamos al sector De la cocina Muy bien, ahí están los ingredientes Vamos a preparar, bueno, mejor dicho Va a preparar mi querida compañera Mónica, fideos con sardina A ver, lo que necesitamos es Media libra de fideos Dependiendo, es que es una libra interna Para más personas También hay una sardina Una cabeza Mediana de lechuga Puede ser cualquier tipo de lechuga Puede ser la señorita O la otra La redondita Exacto, muy bien Una cabeza de cebolla Las hojas generalmente Sí, para la ensalada se usa esa porque es más dulce La otra es agria Ay, perdón, no sabía Ya, muy bien Dos tomates, dice acá Dos tomates Dos locotos Uy, locotos Le da un toque a la ensalada Obvio, no va a estar picante Pero sí le va a dar un toque Incluso ve ahí lo que es la quirquiña Ay, mirad vos Ok Una rama de quirquiña Uy, eso sí me gusta la quirquiña de las ensaladas Sal al gusto Entonces, el día de hoy vamos a cocinar fideo con sardina Uy, qué exquisito, ¿no? Ya se me está haciendo agua la boca Pero lo importante, ahí está Para todos Estamos dando esta Como que es este plato diferente para todos Ya estamos en la Semana Santa El pescado está carísimo, no sé ¿No? Algo me decían Alguien me decía Por ahí está carísimo José Luis me decía Los huevos también acaban de subir No sé Entonces, ¿qué hacemos? Pues comprarnos pues sardinita La sardinita también está cara, ¿no? Creo ¿Cuánto compraron en la sardina? 15 bolivianos 18 bolivianos Uy, uy, uy Se huele a estar máximo 15 Sí, no sé Bueno, bueno Esperemos que no haya laje Pero ahí está Muy bien, importante también la sardinita Muy bien, está acá Ya el fideíto ya lo tostaste No, a ver, ponlo Perdón, me voy a meter a la cocina, Mónica Perdón Disculpas Mientras tus manos estén limpias puede pasar Ah, ya, perdón Ahí está el agua Ah, ya, perdón Me voy a la... Gracias, gracias Ahí está Me estoy lavando la manito Ya está Y me voy a secar Muy bien Gracias, Mónica Ahora sí A ver, aquí está Vengan a hacer una de las cámaras El día de hoy mis cámaras se vinieron muy No sé, robotizados Como que están en otro mundo Mira, veamos Ahí está Ahí está, ya El fideíto ya está cociendo Eso está todo lo tostaste Sí, lo hemos graneado Lo graneado Y ha hervido el agua Y ya lo teníamos que echar Por eso nos mostramos en nuestra pantalla Excelente Ahí está, ya, ¿no? Ya el fideíto ya está cociendo Este va a cocer solito La ensalada va a ir aparte No va a ser como una pasta de fideó con sardín Va a ser fideó con ensalada de sardín Ah, no No va a ser una pasta Ah, ya Excelente, mira Ahí está El día de hoy preparamos No, sardina, ¿no? Sardina con fideo ¿Sí? Sí, José Muy bien, excelente Ahí está Mira Ahí está, mira Estás pelando Pelando, digo ¿Qué se llama esto? Picando Estás picando, ¿no? La lechuga Sí, porque somos varios Tienen que alcanzar Sí, sí Tienen que alcanzar para todos Si es posible Tal vez a algunos televidentes Se les hizo agua la boca O tal vez a alguna hermana Que está embarazada Uy, dijo Ay, no, ¿qué hago? Véngase ¿Qué le va a invitar, Mónica? Alcanza, creo que para 10 mil personas Algo me dijo Bueno, ahí está Acá también Mira que ya El preparado Es muy importante Ya la ensalada Lo preparaste, Mónica Ya, ¿listo, no? Sí Lo estaba picando Aprovechando que tenía tiempo Sí ¿Qué cortes? Esto, pluma, ¿no? Sí, corto pluma O bastoncito Los bastoncitos van más Para chorrellar Ay, perdón No se olvide Pero vamos Ahí está, mira Ya la cebollita corte pluma Uy, a mí me encanta La cebolla, la verdad Después Esto es un dato Que muchos dicen Sí Hay un pleito De que si se debe lavar Antes Cuando están así O después de que ya está picado Ajá ¿Cuál sería? Lo correcto Es lavarlo antes Cuando está así Irlo a lavar Pero bien Deshojándolo como esto Deshojarlo y lavarlo Porque una vez que ya está picado Va a perder los nutrientes Es que tiene la lechuga Gracias, Mónica No sabía que era Creo que Mónica Creo que va a estar en el sector En la cocina toda la semana Sí Muy bien, ahí está La lechujita por si acaso Desde Cañitaca Cañitaca Desde la cebolla También desde Cañitaca Gracias a mis queridos compañeros Y sobre todo De las ciencias agrícolas Sí, es una lechuga Que me gusta muy La verdad Músico, músico La criquiñita ya está picado aquí Ah, mira la criquiñita Ahí está Mira, una nueva manera ¿No? De hacer lechuga Sin la necesidad Tal vez de estar en el batán ¿Sí? Si tuviera batán Estaría ahí Pero también Esta es una opción Digamos En lugares donde no tienes La tampa Es emplear esta técnica Incluso en el platito Con la cucharita de la plaza Ah, mira Qué rápido, ¿no? Ahí está El fideo ya coció, ¿no? El fideito ya coció Sí, ya coció Aquí está A ver, ahí está Que vengan las cámaras A mostrar el fideo Ah, ahí está el fideo Mira, ya coció el fideo Véngase a la cámara Véngase, véngase Mira, tostadito así ¿No? Ni muy oscuro Ni muy blanco Exacto Ahí está Mira, ese es Cómo debe ir tostando Así, ahí está Ah, ya está coció Pero no hay papita Aquí no hay chumito La papa está cara La papa está cara Me hizo Ya pareciera en la casa, ¿no? Ahí la papa está cara Así que come lo que te dé Y dice O sabrás, ¿no? Bien, bien Ahí está también ya la salsa A ver, quiero que vean Esta salsita Vengan por este sector Véngase camarón Porque se me escapa Venga, venga Mira Ahí está Ya estamos al final De este plato Mira La lechuga Deja, la vamos a mezclar Sí, ah, la van a mezclar ya La lechuga El tomate La quequillita La cebolla Y ahí, mira Picaditos de este, ¿no? Locoto Locoto Es para darle un toque Le da un toque Ah, ya Van a probar Esquisito Esquisito Ahí está Y de hoy estamos preparando Fideo con sardina, ¿sí? Sí, fideo con ensalada de sardina Ah, con ensalada de sardina Muy bien Ahora sí, ¿lo vas a echar? Sí A ver, ahora sí Atento a la cámara Mira, lo va a echar Atento en casita también, por favor Esto ya está previamente todo lavado O sea, listo ya para realizar la mezcla Sí Esto ya lleva sal Entonces no va a ser necesario De que agreguemos más Ya Es un caldo A ver, lo hace, ¿no? Sí, le ayude mejor la vida ¿Sí? ¿Por qué no se haga un derito esto? Quiero que se haga un derito Ahí está Ahí está Ahora sí A ver, ahí está Uy, miren esa sardina La que va a salir Uy, uy, uy Siga viendo, mira Siga viendo, mira Ahí está Muy bien Después Esto Sí Lo más recomendable es una vez que ya sirvas el fideo Sí Recién Si tú quieres puedes mezclarlo Pero se va a deshacer la lechuga Ya, pero no Tenemos que emplatar, ¿no? Hay que emplatar Exacto ¿Vamos a echarse en casita? Emplatemos Podemos emplatar Muy bien, ahí está Atentos en casa El día lo hemos preparado Fideo con ensalada de sardina, ¿no? Sí Ensalada de sardina Ahí está Mira esas sardinas Qué rito Algún día Algún día llegaremos al mar Y tendremos estas sardinas acá Fresquitas Algún día será Pero ahí está la sardina con ensalada Adelante, Mónica Ya emplatemos Para ya terminar Ahí está Excelente Así Don'ta un platito, por favor A ver, yo le pasaré el platito A ver, aquí está el platito Aquí está también tu bisguita Mira Tu bisguita Y ya tenemos bisguita todo Ahí está Excelente Aquí está el platito Aquí está el platito Ahí está, muy bien Vamos a emplatando ya Lo que es el fideito Uy, qué rico es el fideo Sí, pero ahí está Ustedes si quieren al gusto, ¿no? Si quieren pueden también Con chuñito, yuquita Con papita Con postre verde también, ¿no? Famoso puti Como llamamos algunos Ahí está Ahí está el fideito Excelente Bien de tostadito No sé Bueno, Mónica Usted los retostó, ¿no? Sí, pues sí Si no, no ¿Quién no está aquí? Vamos, ahí está El día de hoy estamos preparando Fideo con ensalada de sardina Todo esto porque ya estamos en Semana Santa Y si el pescado está carito Muy caro Pues vean sardinita con ensalada Qué rico Mira, y qué también buen alimento Si no, ensaladitas Ahí están las Ahí está Eso, con calmita No se me pongan nerviosas Ahí Ahí está Excelente Excelente Creo que no, nomás de la sardina Sí, pero Tienen que comer ensalada también Hay que tener buena porción de ensalada Ya, perfecto Ahí está Una sardinita también Un pedacito Mira esas sardinas Como decía Algún día llegaremos al mar Y tendremos estas sardinas Acá fresquitas Ahí está Muy bien Listo Excelente Ahí está Fideo con ensalada de sardina Ya, ahí está el platito Exquisito ¿Ya lo vieron? Venga, venga Camarón Ahí está Venga, venga Mira, mira, mira Mira, mira Buen provecho a todos estos televidentes Esto Fideito con sardina Qué esquisito Músico, músico, músico Es hora de ya de la tarde Buen provecho Pero antes Antes de degustar esto Por favor Quiero una vez más Veamos Los ingredientes Que hemos utilizado Para este fideo Con ensalada de sardina Y facilísimo de preparar Ahí está A ver, por favor Los ingredientes correspondientes Ahí está Fideo con sardina ¿No? Ensalada de sardina Una libra O media libra Depende usted De fideo Una sardina O dos Como quiera Una cabeza Mediana de lechuga Puede ser la señorita O la normal Así que también Dos tomates Una cabeza de cebolla La roja particularmente Y dos locotos Una ramita de quirquiña Y sobre todo Sal al gusto Y el amor De Somos tus revistas ¿No? Ahí está Muy bien Ahí está Excelente El cariño Que se prepara Muy bien Ahí está A ver Ahí la yajuita ¿No? Sí A ver La yajuita Un ladito va a ir A ver A usted Sin la yajua No le gusta Sí Sí Oh ya Ya me conoce Bien Bien Mónica Eso está bien Está bien Sí Sí La verdad Ok Alguien que me dio Un televidente A ver No Sí A ver Es difícil Comer Es serio Le del Ok Ahí está Ahí está Muy excelente Ahora sí Ya puede gustar Ahora sí Puedo degustar Se puede ¿No? Puedes A ver Por favor Pero préstenme Una cucharita Vamos a degustar A ver A ver Mejor dicho Eso Gracias Muchísimas gracias Ahí está El gilata También Ya se está Aproximado Para No, no Usted gilata Nada Usted nada Yo A ver Vamos a probar Ahí está Buen provecho En casa Pero sobre todo Ahí está Señor papá Sabes La mamá Está ocupada ¿Qué hacemos Ahora? ¿Cómo cuestionamos? Ahí está Podemos de ranear Fideito Caras ensaladitas Y colocarle La sardinita Y ya está Qué exquisito Este platito Es una opción Económica Sobre todo Y puede alcanzar Para varios Porque eso Lo depende De la lechuga Y ya Mientras más Lechuga Con una sardina Suficiente Para varias personas Excelente Muy bien Voy a probar Por favor Con el permiso De ustedes Chicos Seguido Ustedes van a comer Primero yo Tira Vamos Ahí A ver La ensaladita Con un permiso Bien Mucho Ya Como bien ¿Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Porque esa sería más Para la pasta Pasta con sardina Para eso ya hay que Hacer una Tiene que ser precocida La zanahoria Sí Y mezcló con la sardina Pero eso ya es otro plato No con la ensalada fría Esta es una ensalada de fría Ay perdón No sabía Pero bueno A veces yo Yo lo metería No pasa nada Ahí lo meto ahí Cocida Precocida La zanahoria Y cortadita En nuestros cuadraditos Pero depende del gusto De nosotros Pero el día de hoy Gracias a Mónica Enseñador de la cocina Preparamos Fideos Con ensalada De sardina Y muy bien Con esto Yo me quedo degustando Pero mejor dicho Me lo agarré en mi plato Así que alguien se lo toma